Fuertes lluvias y vientos azotaron a Nuevo León la tarde de este lunes, dejando fuertes afectaciones principalmente en los municipios de Santa Catarina, García, San Pedro, Monterrey y Santiago. Desde las 2 de la tarde de este lunes, la lluvia comenzó a presentarse principalmente en la zona poniropolitana, dejando fuertes encharcamientos en la zona de Santa Catarina. El aeropuerto de Monterrey tuvo que suspender operaciones, pero minutos después fueron normalizadas. En el aeropuerto norte, el viento dañó al menos uno de los hangares y un helicóptero en las instalaciones de la base militar.